Mami mira el otro Un carito como el de la Kimberly igual Pero esta muy buena Oye que es esta Oh, le pedí una pequeña Mami mira, es la cena que tu dijiste Oh, la cena Ya tengo una cena, ¿verdad? No tiene un papel Y mi asita es una regal Eh, la Yuli tiene una regal Tiene un papel Sí, tiene un papel Sí, suerte Gracias 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 Gracias